Un placer el volver a saludarte. Finaliza el año 2022 y qué mejor que darte estos 5 consejos para que los pongas en práctica en el 2023 y así te ayuden a tener éxito en lo que te propones en este nuevo año. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí encontrarás los temas de tu preferencia y si activas la campanita no te perderás ninguno de mis vídeos y por supuesto si te gustan no dejes de hacérmelo saber dejándome un super gracias. Pues te cuento que cada vez que finaliza un año, las personas tienen como costumbre trazarse nuevas metas, propósitos que según encuestas realizadas la mayoría de las personas nunca cumplen y esto debido a que se dejan llevar por la rutina del día a día, les cuesta salir de su zona de confort y se resisten a realizar cambios en su vida. La contradicción es que sí desean realizar esos cambios, pero no hacen nada por lograrlo. Por eso hoy te traigo 5 consejos que te ayudarán a tener éxito con tus propósitos de año nuevo. Como número 1 debes encontrar un buen objetivo, que sea realista, pero a su vez que sea desafiante. Realista porque si es una meta demasiado alta para ti, lo que te va a provocar es frustración, pero desafiante porque un buen reto te va a mantener motivado para lograrlo. Ahora, como número 2 debes hacer una lista de las cosas positivas que ganarás al lograr esas metas. Tener esa lista a mano todos los días te va a ayudar a tener un buen espíritu, a tener incentivo, una dosis extra de fuerza para alcanzar lo que te propones. Como número 3 debes ser una persona paciente. Si al principio las cosas no han salido como esperabas, no significa que no tendrás éxito. Tienes que ser perseverante. Recuerda que la clave del éxito es volver a levantarse tantas veces como te hayas caído. No dejes de luchar por lo que deseas alcanzar. Como número 4 debes hacer un desglose de tus metas. Es muy importante una correcta planificación para cumplir los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto te dará más autoconfianza para seguir el objetivo final. Como número 5 debes pasar de la planificación a la acción. Trata de marcarte pequeñas metas diarias y cúmplelas. Con eso estarás dando pequeños pasos, pero estarás avanzando en la dirección correcta. Y antes de lo que puedas imaginar, habrás logrado tus metas. En resumen, estos son 5 consejos que te ayudarán a tener éxito con tus propósitos de año nuevo. No dejes de ponerlos en práctica para que veas los resultados. Te deseo un feliz año nuevo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!